Música Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Z Battle of Z Y la verdad es que no tenia pensado subir mas Pero como muchos os habéis Veo que os ha gustado un monton Ha tenido un monton de respuestas, un monton de like y demas Dicho bueno pues voy a subir otro video A ver, no voy a hacer series del juego completo No creo que haga series del juego completo De practicamente ningun juego ya Lo que si que puede que haga es jugarlo por mi cuenta Grabarlo y luego traeros a lo mejor escenas chulas O capítulos que molen O no se por ejemplo Análisis que es una cosa que siempre quería hacer Pero bueno de este juego como he visto que os ha gustado mucho Podría hacerlo y ademas he visto una cosa aqui curiosa Que es que nos toca la misión 4 Y lo que estoy viendo es que abajo Tiene 3 posibles caminos Y esto me ha resultado curioso porque no se si sera Que tenemos que hacer los 3 O que simplemente según lo que hagamos Tiene un camino u otro así que vamos a darle Y a ver que vamos desbloqueando Vale, aqui me sale Ah, tengo que elegir yo por mi cuenta Y puedo coger mas Raditz No, no Mira, no, claro Evidentemente me dice que que mierda pa mi cara No, no me voy a coger a Raditz Tio A ver, color Quiero mi color Quiero, ahi el negro Eh, aqui vamos a poner a A Wan Vamos a poner a Piccolo Que debe estar a algún lado Si lo hemos desbloqueado Que parece que no Pues nada Vamos a poner a Krilin Y vamos a poner a Buah A Tenchiang Que me parece mejor que Ancha Eh, lo que si quiero decir Es que muchos me habéis dicho Que juego una pasada y tal A ver, a mi el juego me parece bien Pero La verdad es que últimamente Nos sacan juegos de Dragon Ball Que me terminen de enganchar del todo A mi el que Muchos habéis puesto en los comentarios Cuál es el que más me gusta A mi el que más me ha gustado de últimamente Es el Shin Budokai Del primero De la PSP Porque es como el Budokai Pero más rápido Y para mi son los mejores juegos de Dragon Ball En 3D que han sacado Para mi mejores juegos de Dragon Ball Fueron los que salieron en Super Nintendo Eran buenísimos Los juegos de Super Nintendo Y sin embargo Los que están saliendo en 3D A ver si lo coge alguna empresa buena Y hace ya algún Algún juego de Dragon Ball Que Que quede bien, ¿no? Con cinemáticas Que sea igual que la serie y demás Porque es que se inventan cada cosa En este por ejemplo Me ha matado a Raditz Ahí sin más Es como no Eso no pasa así Vamos a jugar un poco Bueno, el calvo de napa Tú, cuidado El calvorotas Es un napa de plástico A ver Más Saibaman, tío En serio Encima unos rojos ahí colorados ¿Qué le ha pasado? Vale, inicio Tenemos que cargarnos a los enemigos, ¿no? Oh, se ha movido Uy, qué cagada, chaval Que no le he puesto a Goku cartas, tú Que lo lleva a pelo ¿Qué te parece? El combo Ahí llevas Ahí llevas Toma, 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 toma Bueno, es verdad Que en el sol no podemos pegar Esto es un fail Como una casa de grande Pero bueno Vale, ahí tenemos otro Eh, eh, eh Relaja, relaja, relaja Madre mía, chavala Que me está metiendo aquí el napa ¿Sabes? Jú, doy un momentito La que me ha zumbado Venga aquí, hombre Toma, toma, toma Oh, el Saibaman Que quiere piñas Venga aquí, Saibaman Ah, ya está muerto Vale, que otro Saibaman Vale, vamos a por él Madre mía La cámara mira Para donde le da la gana, eh Te lo digo A ese, a ese, a ese Quiero darle Vale, vale No sé lo que ha hecho ahí Pero bueno, da igual Sí, la verdad es que Le he puesto las cartas Porque con Gohan Sí que tenía Ahora sí digo Gohan Chicos, que muchos me habéis dicho No se dice Gohan Es Gohan Ya lo sé Es Gohan Pero es que en España Lo tradujeron como Son Goanda Que es como Madre mía Vaya nombre La has puesto Te la has inventado Por la cara Y claro Nos hemos acostumbrado a ese nombre Y ya no me sale lo de Gohan Me sale Gohan directamente Imposible Ni se inmuta No, si ya me doy cuenta Chicos Por eso le voy a hacer un came aquí Que lo va a flipar Ahí Toma Para que te sigas sin inmutar Y lo que me decís mucho Es que el Key sí que se carga Uhhh Lo que me ha metido Chaval El Key sí que se carga Pero lo que quiero decir Con lo de que el Key no se carga Es que no se carga Por mi cuenta O sea, esto de que sale el aura Y me pongo a cargar y demás Vale, esto es para proteger Ahí estamos De esto que se pone a cargar el aura Y demás Pues eso es lo que nos sale ¿Vale? O sea, no hay ninguna combinación De botones que te sirva para Hola, hola, hola Hola, hola Que sea para cargar el Key, ¿no? Como se hace normalmente en Dragon Ball Uy, estoy súper reventado, tío ¿Veis? Esto es lo que os digo Que ahora, por ejemplo Yo querría cargarlo Pero No hay ninguna manera, ¿no? Porque esto realmente lo que hace es Cargar el ataque este O sea, no os penséis Que eso es para cargar el Key Mucho menos Eso es para cargar ese ataque Ahí ya vas O sea, le falta eso El cargar el Key Que la verdad es que Vendría que te cagas Porque claro Muchas veces te quedas ahí sin Key Que tienes que hacer Tienes que acercarte a este enemigo Pegarle y que se te recargue La verdad es que no me acuerdo Mucho de las combinaciones de botones Porque me acuerdo Que se podía mandar energía A los aliados Es más Pero ya no me acuerdo Porque lo jugué O sea, solo he jugado La semana pasada Cuando lo grabé Y ahora que le acabo de poner Solicitud de energía Opa, ya Toma, toma energía Vamos Vamos, dale duro Vale, simplemente mando la energía Que he cogido durante el combate, ¿no? Pues ahora, se acabó el tiempo Tachán Has enviado 46 de energía Con eso me dan puntos premium De eso para las cartas premium Molonas, ¿no? A ver, este es para volar Y este es para bajar Vale, guay, guay, guay Ya me voy acordando los botones, chicos A ver, ¿qué me voy a poner aquí? Doble S Que ya me dijiste No te flipes si es doble S Que es el tutorial Ya lo sé Pero es que más gente he tenido Si me flipo, hombre A ver, tachán Carticas Nueva y nueva ¿Y esa de la interrogación? ¿Qué es esa de la interrogación? ¡Oh! Piccolo, Saibaman ¿Para qué quiero jugar yo con el Saibaman? Se ha desbloqueado la misión 40 Otra era ¡Uh! Se ha desbloqueado el modo batalla Bien, bien Ahí estamos Ahí sí Si se puede jugar dos jugadores Quizá traiga algún vídeo con Cristina Aunque Cristina no es muy fan de Dragon Ball Pero bueno Y no la culpo La verdad es que Dragon Ball en su época Sí que me parece una serie increíble Pero hoy día la pongo Y es como Bueno, vale Otra era ¿Qué es esto de otra era? Tío, esto que es como inventado o algo ¿Qué? Vale, pues vamos a hacer la misión 5 Sí, vamos a hacer la 5 Vale Y ahora sí que sí Vamos a coger a Goku Lo vamos a amasar un poquito, ¿no? Bueno, ¿qué cojones? Vamos a coger a Piccolo, tío O sea ¿A mí qué me estás contando? Piccolo for the win A ver, info de personaje Personalizar Le ponemos esto Le ponemos esto Le ponemos esto Todo Yo le pongo todo No hay cartas Como le puedes quitar la que tiene otros personajes Como bueno Pues vale Quitasela guanda ¿Tenemos otra? No De estos sí tenemos Mejor habilidades especiales Ah, guay Y tengo otra, ¿verdad? Y esto de aquí El entrenamiento Y los objetitos La manzanita Pues vale, ya hemos mazado O sea, no falta este de vida Porque son para vida, ¿no? Supongo, hombre Sabe un corazón A ver ¿Cómo se mira vista relativa? Buah Madre mía Cuerpo a cuerpo Tiene poco el Piccolo Pero tiene ráfaga, chaval La de Dios Eliminar No, 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 no Quiero guardar, hombre Estaría bien que nos dejara cambiar también el Piccolo El color del cuerpo Estaría gracioso Un Piccolo ahí, yo que sé Azul, tío Algo así raro No sé, por probar Por cambiar, ¿no? Ya que nos ponemos a cambiar colores ¿Quién dice la misión? Sí Como es la historia No nos está siguiendo mucho Me he pegado ahí con Nappa Y de repente Ahora me voy a volver a pegar con Nappa Vegetta no veo que salga por ningún lado No sé dónde estará Vegetta Pero bueno Supongo que tendremos que terminar las otras misiones Nappa acorralado Chan, chan, chan Nappa acorralado ¿Cuándo hemos acorralado Nappa? Por el amor de Dios Aunque bueno Yo hace mucho que vi la serie La verdad es que hace ya Una salvajada Porque la serie tiene llamazos de año Yo lo vi cuando era Super crío Ahora estoy furioso Y tengo las venas hinchadas Oh, este sí tiene ráfagas ahí Sí, señor Vale, vamos ahí Eh, que tengo que marcarle Espérate, ahora sí Eh, aquí, hombre ¿Ves? Que no tengo ninguna forma Súper rápido de acercarme a él Y eso me parece un fallo tremendo A ver, picó lo que hace así Oh, qué guapo, chaval A por él Oh, qué guapo, chaval Chú, 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 chú A por él A ver, a ver, a ver ¿Y con esto qué hace? Ah, lo mismo, ¿no? A por ti Oh, qué guapo, tío Las bolas a ver picó Bueno, yo ni me acordaba De ese ataque, eh Os lo juro Dale duro Vamos a cargar ahí Bueno, no, no vamos a cargar Es que esta vez Es que intento incluso cargar Es que no puedo cargar, chicos No es posible Oh, como máximo Ven aquí Ven aquí, Napa Ven aquí Estoy cabreado Ah, eso ya es otra cosa, ¿ves? Ya está ahí Vegetta Oh, yeah Che, che, che Vamos a llevar pelo Guay, me voy a enfrentar Con la Vegetta Llevando a A Piccolo Eso nos mola, tío Oh, toma Napa, chaval La que te has comido, amigo Oh, oh Te ha salido hasta pelo Oh, oh, oh Uh ¿Qué cojones? No, aquí, Napa No te vayas Hombre, no huyas Mira cómo huye el mariquita Mira qué te digo Y para ti Venga, que te voy a dejar sin defensa, hombre Oh, Napa Oh, Napa Estás a puntito, amigo Te queda nada Ahí llevas Toma ráfagas Toma ráfagas Toma ráfagas Vesta, ¿eh? No le puedo pegar, tío No, por favor La verdad es que como juego de Dragon Ball Los han sacado bastante mejores Pero está guay Está bastante teniente Pero ya digo que este juego Tiene que molar mucho más Para jugarlo con Con gente Porque así es un poco Flojete, la verdad Hola, chaval Oh, el Vegetta no tira ráfagas Ni nada, ¿eh? Madre mía Pero todos me habéis pedido lo mismo Todos me habéis pedido Que si desbloquea a Vegetta Que lo ponga de color Resulta súper curioso Pero bueno, ya me lo esperaba Ey, ey Hola, hola, hola Pero bueno, bueno, bueno Como se está amazando aquí el amigo, ¿no? A ver ¿Dónde está Napa? Hola, Napa Toma por saco, amigo A ver Ahora nos queda Vegetta, ¿no? Vegetta está enfadado Ah, misión completa Vale, vale, vale Ah, pues igual nos desbloquean La misión contra Contra Vegetta con Goku, ¿no? O lo que sea Pero vamos Que esto se lo está aquí inventando a saco O sea, me acabo de cargar a Napa Con Piccolo ¿Qué te parece? Madre mía A ver, a ver Que sale ahora La verdad es que tenía que sacar Un juego Dragon Ball Es una cosa que también he hecho en falta Tenía que sacar un juego Dragon Ball Que tuviera una historia Creada para el juego O sea, que no sé Que Toriyama cogera Y dijera Vale, vamos a crear una historia para el juego O que no fuera Toriyama Da igual quien sea Pero una historia nueva Porque muchas veces que No sé, cuando juegas a 5, 6, 7 Yo, por ejemplo, llevo desde la NES ¿Vale? Que eso hace ya Tenía yo, no sé Igual tenía 6 años O algo así Jugando a juego Dragon Ball Y en todos tienen la misma historia Es como Otra vez lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Es como, tío Inventa una historia nueva para el juego Que eso molaría un huevo De hecho, creo que hubo uno que lo hizo Creo que es el anterior a este De hecho, ¿no? A ver, vamos a coger a Goku No veas si nos pegamos Vale, tengo que ver primero la misión, ¿no? Vale, la misión 6 está aquí Vale, vale A ver, sí, sí Yo me quiero pegar con Vegetta Estas mariconadas para luego, ¿vale? Yo quiero pegarme con Vegetta, amigo Y lo desbloqueamos Y lo ponemos de moradín A ver, a ver, a ver Con Goku de normal Y vamos a poner las cartas, hombre No, pero esto es la colección Vamos a poner las cartas Porque si no Va a coger Vegetta Nos va a reventar Aunque la verdad es que por ahora El juego me está resultando Excesivamente sencillo, ¿eh? A ver Esto por aquí Esto aquí De esta creo que no tenemos todavía Ah, mira, sí Nos han dado una Guay, 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 guay Tenemos que mirar lo de las cartas Premium Que no sé si tengo Puntos suficientes para comprarlas Pero hay que echarle un ojo Vale, esto por aquí Ahí estamos Eh, eh No la quites Es ahí Que además creo que me han dado Otra de estas, ¿verdad? Ahí estamos Y aquí Oh, la manzana se pierde Wow, vaya gráfica Vaya gráfica, amigo Que tiene Goku Ráfaga tiene una mierda Pero tiene una gráfica, chaval Madre mía Eh, cancelar No, quiero confirmar Ahí, confirmamos Y... Ya está, ¿no? Vamos al inicio Vamos a ir Vamos a por Vegetta ¿Quieres iniciar la misión? Sí, por supuesto Por supuesto A ver, a ver, a ver Vamos a pegarle a cometa A ver si lo desbloqueamos, chicos Y empezamos, no sé Con otro hilo argumental No voy a hacer las misiones A secundaria Porque la verdad es que Son un poco como Mata a Nappa otra vez Es como Otra vez, tío ¿Por qué? No tiene sentido, amigo Se hace a un emperador Chan, 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 chan Madre mía La que levantan de polvo, tío Venga, Vegetta Que vas a pillar ¿Vas a pillar? Madre mía Vegetta La han puesto todo mazado Pero está todo plano En verdad El polígono Eso es lo que yo necesito, ve Yo necesito hacer eso Para cargar el ki, tío Oh, Vegetta malote, tú Vegetta malote Vamos a por él Bueno, bueno La ha rafado que tira El hijo de perra, chaval Bueno, bueno Me está metiendo una, tío Me está metiendo una Que me está dejando tibio, eh Ahí llevas, hombre Toma, toma Ala, para que sigas tirando rafaguitas ¿What? Se ha quitado de en medio Yo no sé hacer eso, tío Es que, no sé Yo creo que es que Todavía me tienen que enseñar cosas en el juego Porque no es normal Que no tengan botón de esquiva No tengan, no sé Le faltan mil cosas De un juego de Dragon Ball Le falta lo de cargar el ki Le falta un botón de esquiva Le falta de todo Ala, ala, Vegetta Tú, ¿cómo se las gasta? Venga, ahí llevas Tiene que haber alguna forma de cargar el ki Joder Pero es que así no carga nada A ver, así lo único que hago es Pues, eso Ponerme así para Para soltarlo y hacer el ataque No tiene más Que encima ha fallado Se le ha dado al aire Ahí llevas Que me va a hacer Tommy Oh, que puedo moverlo Qué guapo Puedo apuntar, tú Eso no lo sabía Claro, que me da rebe también Mira, cada vez que haces un ataque de eso Pierdes la El objetivo, ¿no? El objetivo que tenías marcado Vamos, y sí que es verdad Muchos decíais eso Creo que fue Cuervo Negro Sí, creo que fue un Un suscriptor ya Que ya bastante en el canal Que me dijo que Que le parece bastante caótico Y sí que es cierto O sea Llega un momento En que hay tantas cosas en pantalla Que no sabes ni lo que hace Ni lo que dejas de hacer Vamos a por él Bueno, madre mía Pero si es que me metes una hostia Me revienta, tú Vamos a hacer otro Kameh Wow, mira Y me puedo moverlo, ¿veis? Ja, ja, ja Qué fuerte Bueno, bueno Se ha cabreado ahí Toma, toma Te voy a matar a bolitas Te voy a matar con un Kameh De mentira Aviso Uy, que se enfada Uy, que se enfada tú ¿Se va a transformar en mono o qué? Míralo Qué hijo de perra Uy, ala tú Esto sí mola, ¿ves? Bueno, la transformación Ha sido mazo cutre Pero me vale Venga, chaval Esto sí que mola, ¿ves? O sea, cuatro contra un bichardo De estos sí que mola Siempre me pareció mazo ridículo Esto de transformarse en mono Pero bueno O sea, es lo menos imponente Que te puede echar en cara Pero mola, mola mucho No estoy criticando a la serie, ¿eh? Chicos, que hay muchos Que en cuanto digo cualquier cosa Pensáis que estoy criticando a la serie Y para nada O sea, sí A mí la serie en su momento me gustó Es cierto que ahora hoy día Hay muchas mejores series de anime Pero oye En su momento Fue un pelotazo De hecho, yo me acuerdo Cuando la echaban en la tele Cuando llegara un crío Buah, estábamos toques flipados Porque por aquel entonces No echaba series de este tipo, ¿no? O sea, ni siquiera se echaban Series japonesas en la tele, ¿no? O sea, pues Dibujos españoles O americanos Rollo He-Man O cosas así, ¿no? Y empezaron a echar cabridos Zodiaco Esto Empezaron a sacar Pues todo el rollo de anime Y, buah Estábamos todos con Oliver y Benji Por ejemplo Y, bueno Captain Tsubasa Para que lo sepan en inglés O no sé cómo lo traducirían En Latinoamérica, la verdad Pero Captain Tsubasa Y estábamos todos Buah, que lo flipábamos, ¿eh? Con estas cosas, tío Estábamos en plan de Madre, amor hermoso Estos son dibujos Y no la mierda que echaba aquí antes Vamos Hostia, está como muy Como muy Está como muy Muy duro, ¿no? O sea, es imposible Bajarle la vida, tío Mira, y le he metido un especial, ¿eh? Vamos ahí Toma Madre mía Y le he metido un especial, ¿eh? ¡Uh! Pero es que casi no me bajan la vida Bueno, también es que me bajan la vida Y los de mi equipo me curan O sea, que tampoco es que me enteré mucho Si me bajan la vida ¡Ja, ja, ja! Buah, qué hostiones mete el tío Nada, ¿está visto? Aquí lo que hay que hacer es Millones de especiales Porque se vuelve a cargar Y se vuelve a cargar Y se vuelve a cargar O sea que Ahí va otro Toma, toma, toma Toma Oh, todo lo ha cubierto Dice Pues súper caótico Yo no me estoy enterando de nada, amigos ¡Ja, ja, ja! Es que pruebo con dos botones Incluso y no No hay ninguna Ninguna combinación para cargarlo La verdad Vamos ahí Vamos a atacarle En la cabeza que le voy a dar Toma Pilla y vegeta Madre mía Todavía tiene media vida, chaval Pero este ¡Uh! Que estoy súper Estoy súper petadísimo, tío Curadme, por favor Curadme, por favor Que me revientan Ahí, 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 ahí Oh, qué grande, chaval Uh, quita, quita, quita Que me cure alguien Porque estoy Reventadísimo, eh Necesito una cura Toma un cambio de mentira Uh, uh Que me he quedado parado Que me he quedado parado Que me he quedado parado ¡Uh! Madre mía Que alguien me cure Por el amor de Dios Que estoy Que voy a reventar Que alguien me cure Por favor Darme apoyo Nadie me quiere, tío Mi equipo Nadie quiere que Goku viva Todos quieren que Goku muera Dicen, bueno, total Si lo podemos revivir ¿Qué más da, no? A ver, no hay ninguna otra forma De recuperarse la vida No puedo darles órdenes O algo así O algo como Curadme, hijos de perra O algo así Hostia, se han cargado a uno, tío ¿Y ahora qué hago para revivirlo? Bueno lo que faltaba, tú ¿Y ahora qué hago yo para revivir a este hombre? Buah, es que estoy todo el rato sin vida, tío O sea, estoy Súper jodido, eh Vale, han revivido Killing Aquí han hecho Gohan Ha hecho Bueno, Gohan Ha hecho una movida rara Ahí de A ver, darle Darle todo a por él Ahí, ahí Curadme, curadme Bien, bien, bien Mira, queda cerca de Gohan Perdón, chicos Es que me va a salir solo O sea, va a salirme siempre O sea que No os cabré si lo digo Buah, es que estoy sin energía, tío Y claro La única forma que hay de coger energía es Es pegándole Porque no hay ninguna otra No, no No se puede hacer nada O sea, me puedo quedar parado Y cojo energía No, bloqueando Así tampoco No, no, no Claro, es que no puedo hacer eso No Ahí estamos Vale, vale Vamos a pegarle y ya está Supongo que pegándole Nos dará un poco Toma Sí, nos subo un poco No mucho, pero Me voy a apartar un poco Cuando está rojo, pega Buah, chaval Me lo comió Pero en toda la boca Que me ha dado ¿Sabes? Bueno, ya está casi muerto O sea, vamos a ver un poco A ver, a ver Gohan ¿Dónde está Gohan? ¿Dónde está Gohan? ¿Dónde estás, Gohan? Cúrame Por el amor de Dios Vale, ahí está Gohan Vamos con él Haz la mierda O sea, que haces de curar Va Oh Qué crack eres Qué crack Cómo se te crees, mijo Madre mía Ven aquí Ven aquí, Vegetta Ven aquí Uf, uf Que me ha matado, tú Recúperame Recúperame, por Dios Reintentar, hombre Ah, pero Ah, que salgo aquí sin nada O sea, que como si no pasara nada Tú Madre mía, qué fácil esto, ¿no? Y encima salgo con un porrón de ki Tío, o sea Esto es una setada Como una casa de grande, tío Oh, y encima me peta Venga ahí Que te mato con un Kame Madre mía Toma, 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 toma En la cabezota Toma, toma Toma, toma Ahí llevas Oye, pues es un poco complicado que te maten, ¿no? Si te revives ahí en medio Reintentar, sí Y sigues en el mismo punto Es un poco como Bueno Pero bueno, está bien, está bien Una A Bueno, tampoco me esperaba Los luchadores No me esperaba una S Con lo mal que lo he hecho De hecho no me esperaba Ni una D O sea que Me lo he hecho como el culo, tío Como que una Que una Oh, personaje desbloqueado, chicos Personaje desbloqueado Misión saga Freezer Yeah Ahí vamos a ir ahora Colección Premium Nada, nada Ni colección Premium ni este Nos vamos a la saga Freezer Y yo quiero a Vegetta Pero vamos Clarísimamente, amigo A ver, saga Freezer Ahí estamos Me tengo que pegar con cuatro bichos iguales Y destruir a todos los enemigos, ¿vale? Ahí Goku, Goku Goku Quita esa mierda, hombre Vamos a ver Eh Esto, la I Personalizar Que es lo que vosotros queríais Vaya Estabais deseándolo todos Hostia, que de hueco de tarjetas Tiene Vegetta para las ráfagas, chaval Eh Personalizar color Y vamos a hacerlo pues Como vosotros queréis, ¿no? Vamos a ponerle A ver uno que se ha parecido Al de arriba Este mismo, mira Aquí han dicho que lo queréis Azul Así que para azul Tenemos que se queda morado Así que para azul Para el morado No, Vegetta no está morado Vegetta es una cosa así Justo, justo Es el color que tiene Vegetta en su canal Y el que tiene su skin De hecho, no Es un poquito más oscuro incluso A ver Voy a ponerle menos azul Es una cosa A ver Ahí Un poquito de verde Sí, una cosita así Más o menos A ver Un poquito más Clarito Así más o menos El color que tiene Vegetta Así un poquito más o menos A ver, a ver, a ver Creo que un poquito menos de rojo Ahí estamos Ahí estamos, chaval Vale Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto La armadura creo que la lleva él Blanca No recuerdo que la lleve Y esto me imagino que lo llevará Pues con el color de De la serie, ¿no? Digo yo A ver, aquí hay que subir esto Esto un poquito Y Esto así, ¿no? Ahora, vamos a dejarlo así Porque yo creo que es así como lo lleva Nunca me he fijado demasiado en su skin La verdad Pero bueno, vamos ahí Ahí vamos Y aquí tengo más No Pues le voy a poner todo lo que pueda Vaya Vaya que sí Quítaselo todo A Cacarot Quítaselo todo Vida Vida Y vida Madre mía Va a tener este de vida La que no hay escrito Fuerza Y no hay más Vale Ráfaga No tengo más de ráfaga Qué vergüenza Menos mal que Vegetta Ráfaga va súper sobrado Ráfaga no es que me haga mucha falta Aquí esto Entrenamiento Entrenamiento Y objeto no tenemos ninguno Porque no hemos comprado Así que lo voy a dejar Así más o menos Buah, chaval Lo he amazado Vegetta Y vamos aquí a confirmar Ahí estamos Y confirmar Y aquí le cambiamos el color A ver el color era con este Ahí vamos al Vegetta Debería ser un poco más amarillo esto Pero bueno Lo voy a dejar con ese amarillo mismo Que tampoco pasa nada Qué pose más rara llega Vegetta Tío O sea Vegetta cuando se ha puesto Con el brazo así Por el amor de Dios Vale Voy a tener más Vegetta Vamos a empezar la misión ¿No? Esta he dicho ¿Por qué no me deja empezarla? Mira No me deja empezarla tío ¿Por qué? Ah, porque no puedo llevar a Tenchihan Vale, vale, vale Pues nada Ponemos a Goku mismo Y ya está Fuera Arreglado Chachán ¿Quieres iniciar la misión? Por supuesto Hombre Que lleva a Vegetta Tío Esto hay que verlo Tendrás un poco Tardas un poco Realizar la técnica definitiva Es que tú has liado Te defiendan Hasta que puedas llevar a cabo La técnica definitiva La verdad es que este juego Lo que ya os digo Está muy 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 preparado Para jugar con gente Jugando la campaña sola Es bastante Fe Porque si os fijáis Hay muy poca cinemática Solo hemos tenido la de Vegetta Cuando he tirado la bola esa Para todos metirse en mono Y el resto ha sido todo En plan de Un Silverman Otro Silverman Otro Silverman Y un Jefe Aparte que lo de Por ejemplo De Nappa Y lo de Rai Se lo han inventado De mala manera O sea que Mal, eh Mal eso Caca No te puedes inventar La historia así De esa manera Para inventártelo así Casi que mejor Te inventas un Capítulo nuevo ¿No? En la historia El Vegetta de espalda En plan ahí Se lo amo, tío Jejeje Venga, quiero hincharme A hacer Big Bang Attack Ahí Madre mía Los barbas Afeitaos Por Dios Afeitaos Vale Vamos a Vamos a reventar aquí ¿No? O sea que Este es realmente La ráfaga No es porque Tenga mucho de ráfaga Así Sino porque Tiene la habilidad Para hacer la ráfaga ¿No? A ver Vale, esto es lo de la ráfaga Que apunta para donde quiere Por lo que veo Ven aquí Hombre, no te escapes Va, este está muerto ya Refuerzo de enemigo Voy Oh, está bien El Vegetta este Zumba, zumba Que flipas Ahí ya vas Ahí ya vas Oh Oh Vaya paliza Ven aquí Toma ¿Ves? Que no tienes nada Para hacerlo Por ejemplo Lo de esquivar Eso que Que se transportan ¿No? Ya me entendí con lo que se transportan No es que se transportan Se mueven muy rápido Y esquivan ¿No? Sin embargo Yo sí que los he visto esquivar Por ejemplo Antenapa Y Vegetta me esquivaba Y ahí yo con Vegetta No me voy a esquivar A menos No sé si se podrá Pero por lo menos A mí no me ha explicado En el juego Cómo se hace Este de aquí al lado Se está ganando Que le tiene una ráfaga En la puta cara Vamos Toma Ahí ya vas Ahí ya vas Y ahí Llevas Venga ráfagas Ahí Aquí tenemos otro Que está más cerca ¿No? Dale Es que no tiene ¡Ah! Velocidad Llega por fin Ahí estamos ¡Oh! Casa afuera Bueno, no sé Para que hago eso Si ya se le sobra Que no vale para nada Pero bueno ¡Hola! Ese rayaco Chaval ¿Dónde ha sacado? O sea ¿Puedo hacer? Rayacos ahí Súper locos A ver, tengo uno aquí atrás ¿No? Vamos a hacer atrás Toma Soldado de Freezer Bueno, y se aspira ahí Por la cara Madre mía Madre mía No me entero de nada No veo O sea, no veo ni donde Tengo enemigo marcado ¡Ja, ja, ja! Ahí estamos Ven aquí Toma, toma, toma Toma Bien, bien Ya estoy cerca De tener ataque grande Que quiero hacer el ataque Que seguramente será El Big Bang Attack Digo yo Debería ser el Big Bang Attack Vamos a por él Ven aquí Vale, ahora sí lo tengo Vamos a hacerse lo que nos queda ¿No? A este Bueno No exactamente Pero bueno Me vale Me vale ¡Dale! Está muerto ya, ¿no? No apareció ya ni nada Ya, ya está Ni nada más Refuerzo de enemigo ¡Uh, chaval! ¡A por él! ¡A por él! ¡Dale duro! Toma, toma ¡Bueno, chaval! ¿Eso que ha sido? ¡Uh! ¡Ahí ya vas! ¡Buah! Si llego a coger otro Lo flipo, vamos Ven aquí ¡Oh! Este tiene como más Tenía como un rango O algo así dibujado, ¿no? Ahí lleva ¡Oh! ¡Que no he hecho nada, tú! ¡Qué falso! Vale, será el último, ¿no? Pues ala Se acabó Ya nos hemos cargado Esta misión ¿Veis? Como os digo Muchas misiones son bastante Ñedas Ya os digo que el juego A mí me deja un poquito frío Como juego de Dragon Ball La verdad es que Es bastante peor Que los que han ido saliendo A lo largo de la generación Aunque ya os digo que Como juego online Seguro que está chulo Para jugar con amigos Por el tema de que os digo De que pueden jugar Hasta 8 jugadores Creo que son No sé, son 8 contra 8 O 4 contra 4 Diría que son 4 contra 4 Más bien porque Si os fijáis Aquí somos 4, ¿no? Son 2, 3 y yo Sí, claro Pues sea 4 contra 4 O sea que realmente Lo fuerte de este juego No es el modo historia Sino el modo online De 4 contra 4 Que seguro que Para hacer unas peleas Con los amigos Es una auténtica pasada Tiene que molar un huevo Ahí en plan de Venga, vamos a echar El ataque especial Todos a la vez Tiene que ser Una salvajada del copón Oh sí, por Dios Necesitaba desbloquear Al barbas No vaya a ser Que me quedara Sin el mejor personaje De Dragon Ball Pues nada chicos Este vídeo Vamos a dejarlo por aquí Ya si veo Que os sigue gustando Tal vez traiga más Si no, pues ya traer otras cosas Y nos vemos en el próximo vídeo Si os ha gustado Dar un like Smash con Vegetta de morado Y nos vemos en el próximo Hasta otra Yeah Chau Gracias por ver el video.